Bueno, ahora es 15 de octubre y este día me ha ocurrido algo, una sorpresa maravillosa, ¿no? Para empezar, quiero explicarle a ustedes, amigos, de que yo soy una apasionada de las pitayas, ¿no? Yo colecciono pitayas, pitahaya o fruta de dragón, ¿no? Que aquí en mi región, en mi país, Bolivia, no es tan conocido aún, ¿no? Pero ya nosotros nos vamos a encargar de hacer conocer las bondades y las maravillas de esta fruta. Y aquí yo les voy a contar un poquito de que aquí en casa tenemos nosotros un pequeño vivero, ¿no? De muchas variedades, de muchas clases de pitayas. Y ahora me fijo, bueno, para empezar, yo donde voy, yo ando mirando, ¿no? Donde puedo encontrar una variedad diferente de pitayas. Y hace unos 20 días atrás conseguí en una casa por ahí, por un barrio, ¿no? Encontré una pitaya, una planta grande de pitayas. Entonces ahí, ahí, este, pegué un pedazo de pitaya, un pedazo de rama. Entonces, esa, esta planta tenía, tenía, este, muchas flores, ¿no? Pero lo que me llamaba la atención era que, que tenía tantas flores, pero no tenía un fruto. Entonces, este, va a entender de que, de que esta planta, esta pitaya, esta pitajaya, no es autopolinizable. ¿Qué quiere decir eso? Que ella necesita de otra, de otra planta para poder ser polinizada. Entonces, este, me queda la duda, ¿no? De que puede ser, este, autopolinizable y que también, este, ella necesita de otra planta, ¿no? Para poder, este, polinizar y que salgan frutos. Y entonces, me queda la duda, también me queda la duda de que, de que variedad de pitaya sea, ¿no? Entonces, este, por ahí con, con algunos expertos consultaba y me decían que era pitajaya del cerrado, ¿no? Del cerrado. Pero, este, gracias a Dios yo me conseguí esa ramita, ese, ese pedazo, ese desqueje. Entonces, ya tenía la flor, ya tenía, ya tenía los botoncitos de la flor, ¿no? Entonces, aquí comenzó a evolucionar, comenzó a crecer. Y ahorita, en estos momentos, está abierta la flor. Y vamos a proceder a, a polinizar. Así, de esa forma, también ya, con los frutos, ahí podemos clasificarla a que, a que grupo de pitaya pertenece, ¿no? Yo les voy a mostrar cómo se hace la polinización. Es interesante esto. Una de las cosas que tenemos que saber es la forma de la, de la flor, ¿no? Eso les voy a mostrar aquí a poquito. Aquí estamos mostrando una flor, una flor de pitajaya, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a hacer la polinización, polinización manual. Porque aquí, como no conocemos, no sabemos si la, los insectos, las abejitas, que polinizadoras, no vemos ni uno aquí, ¿no? Entonces, para asegurarnos de que la planta pueda fecundar, pueda tener una fruta, entonces vamos a proceder a polinizar. Primeramente, vamos a indicar, más o menos, las partes de la flor. Aquí tenemos el estigma. Este es el estigma, que es la parte, este de aquí es el estigma, que es la parte femenina de la flor. También tenemos las anteras, que estas son las anteras. Estos son los filamentos, estos pequeñitos son los filamentos. Y estas bolitas de aquí, son las anteras, que es la parte masculina de la flor. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer aquí es, entonces, esta como son las anteras, parte masculina. Y estas, estos son los estigmas, que es aquí donde tiene que entrar el polen. Entonces, hacemos, procedemos de esta forma. Tratamos de hacer aquí, de agitar estos filamentitos de aquí, para que el polen pueda caer alrededor y nosotros podamos aprovechar. Aquí vemos que el pincel está pringado de polen, está impregnado del polen. Entonces, vamos a agitar para que este polen cae y podamos introducir a la parte, al estigma, a la parte femenina de la flor. Entonces, procedemos. De esta forma, impregnamos y colocamos ahí en la parte femenina de la flor. Entonces, de esa forma, si no conseguimos las abejitas, los insectos esta noche, entonces, con esta forma manual así podemos asegurarnos de que esta flor se convierta en una maravillosa fruta del dragón. Eso sería. Ya, ok.